Gracias, Presidente. Vea, han explicado a mi criterio muy bien esta norma, tanto el senador Caserio como usted, cuando hizo uso de la palabra, y han dado los antecedentes, algunos legislativos más próximos como Caserio y otros más antiguos como usted, que se remontó a 1932. Y realmente la situación tributaria de nuestro país es muy especial. Tributaria de la Argentina es más referencial en cuanto a los términos constitucionales de esta norma que estamos votando. Y el consenso fiscal se inscribe entre las normas que la doctrina constitucional suele denominar del federalismo de concentración. Esta frase que acuñó en su momento el jurista cordobés Pedro Frías, da cuenta de una categoría de normas especiales que no son estrictamente una ley federal del Congreso, porque es una ley convenio. Es una ley que necesita la sanción del Congreso, por un lado, y también la sanción de las jurisdicciones locales, por otro lado, que han suscrito estos convenios. Cuando acá se reclama de que es el Congreso el que debe conformar y tratar la ley de coparticipación, eso es una ficción. Dice la Constitución que la Cámara de Inicio es el Senado, pero obviamente la ley de coparticipación, como estas normas de consenso, son tratadas, negociadas, concertadas, por los que administran que después en cada una de las jurisdicciones, que sea la nacional o la provincial, deben reclamar a sus poderes legislativos la sanción de la respectiva ley, para que sea una norma de jerarquía superior. Pero es, por cierto, una ley convenio. Una ley convenio se la suele definir incluso en la jerarquía legal y la constitucionalista como una norma de jerarquía un poco inferior a los tratados, a una supra ley, también inferior obviamente a la Constitución, pero superior al resto de las leyes normales, porque además esta ley no puede ser modificada unilateralmente, ese convenio, sino que justamente es una ley de concentración. Y en este marco de la ley de concentración, y sobre los objetivos que tratamos, vivimos muchos años los argentinos de frustración, no solo del año 2016, usted bien, incluso refería, senador Klos, de los pactos fiscales. En la década de 90 suscribimos pactos fiscales. Fue en el año 93, si mal no recuerdo, el pacto fiscal importantísimo celebrado en aquella época, incluso momentos antes de la reforma constitucional, donde ya se había dado el certificado de función a los ingresos brutos y creo que a los sellos, y se bajaba el IVA. Todavía falta instrumental. Y venimos haciendo reformas y prórrogas y suspensiones de ese pacto fiscal incumplido a través de estos consensos fundamentalmente desde el año 2016. Es cierto que también un saneamiento importante se dio en el 2010 en esta Argentina, durante la administración anterior. Yo era diputado en la Comisión de Presupuestos, veíamos como nuestros gobernadores venían y nos hablaban y nos instaban a tener que sancionar esa norma porque producía un verdadero alivio fiscal a las provincias. Este aquí que, en el año 94, después de firmar el pacto fiscal, alumbra el pacto de olivos, alumbra la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, yo creo, que en este marco da un puntapié, se profundizó el sentido federal. Muchas veces estaba más declamado en la Constitución original del 53 y realmente en el 94 se consolidaba un instituto. Se acabó la vieja discusión si los municipios eran autónomos o tenían autarquía. El artículo 123, directamente complementando el artículo 5 de la Constitución, habla de autonomía. Se acabó la discusión sobre la titularidad de los recursos naturales. Una cosa es la jurisdicción que pueda tener por competencia delegada el Congreso de la Nación y otra cosa es la propiedad. El dominio es de las provincias de los recursos naturales. Lo definió eso es federalismo. Se consolidó y se acordó incluso la modificación del artículo 75, inciso 2, el tema de la transferencia de competencias y funciones. Pero en modo alguno, dice, como acá han sostenido, que deba ser por un mecanismo similar al de la coparticipación. La norma es clara, me voy a permitir leerla. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva asilación de recursos. Hay una coma en la Constitución. Aprobada por ley del Congreso cuando correspondiera y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires, en su caso. Prevé, primero, la existencia de un convenio, de un acuerdo federal. Segundo, la transferencia y los recursos. Pero en una ley especial, ahí se prevé fijar el mecanismo. En esta norma, el consenso fiscal lo está sacando por voluntad de los negociadores. La provincia, la ciudad autónoma de Buenos Aires no lo quiso firmar, no lo negoció, pero lo está sacando del mecanismo de transferencia especificado en la ley de coparticipación federal. Puede establecer otro mecanismo, puede ser con otro método de transferencia, pero los recursos deben estar garantizados y además deben ser aprobados por ley del Congreso de la Nación. Esa que nunca, nunca proyectó el presidente Macri cuando le asignó la transferencia de recursos por la transferencia de la policía a la ciudad autónoma de Buenos Aires. No se editó la ley del Congreso. Esa que preveía. Hoy hablamos de la cláusula constitucional cuando la Constitución dice lo que no hizo el gobierno anterior. En este marco, los objetivos son muy importantes. Mire, presidente, tenemos un presupuesto y tenemos un gobierno nacional y gobiernos provinciales que han dicho que son un objetivo, constituyen un objetivo de política para el corriente año, una gran inversión en materia de salud. La pandemia nos lo exige. Una inversión importante en materia de educación. La pandemia nos lo exige la situación del país. Inversión en cinta y tecnología porque después de tener un proceso virtuoso tuvimos cuatro años con realmente una desinversión notable, la pérdida de inteligencia de Argentina, la pérdida de recursos y también una inversión en la obra pública. Estaba paralizada y en muchos aspectos pseudo privatizada. Necesitamos la obra pública a dinamizar la economía. Esto va a complementar con la otra ley que vamos a tratar hoy sobre las inversiones. Pero fundamentalmente también necesitamos tender a una armonización fiscal. En los pactos, los consensos, los consensos federales se firmaron en 2016, 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2017, en noviembre, 22 provincias y la Cava. Fue el más amplio. En el 2018, 18 provincias y la Cava. el de este año, el de 2020, 4 de diciembre de 2020, que sería el consenso fiscal 2021, 21 provincias, 21 provincias. Realmente, es mucho más amplio que algún otro que suscribió la presidencia anterior. Son los gobernadores de las provincias y de algunos de los senadores que están en la oposición dicen que no lo van a votar, que nos están reclamando esto y sus legislaturas lo van a votar porque lo necesitan. Tenemos que tender las obligaciones de medios que ya tenían con las prórrogas sucesivas de los otros consensos fiscales. Primero, a la armonización tributaria. Segundo, a la armonización y simplificación de trámites. Y tercero, realmente fijarnos objetivos, obligaciones de medios para ir superando los efectos de la crisis económica, los efectos de la crisis de la deuda pública, los efectos de la crisis de la pandemia e ir realmente avanzando en lograr los objetivos que todos creemos que son necesarios. Lo de una reforma tributaria provincial y nacional que promueva las inversiones, dejemos de que las provincias dejen de competir entre sí, que traten de armonizar también entre ellas porque la competitividad de las provincias con diferencias tributarias atenta contra el desarrollo, atenta contra las inversiones. Queremos avanzar en un país mejor y en este marco las 21 jurisdicciones provinciales que han suscrito y que están mandando a su legislatura la aprobación por ley de este consenso federal y este Congreso de la Nación debe apoyarlo porque así honramos la voluntad de los gobernadores, la voluntad de las legislaturas provinciales, la voluntad de los representados nuestros que son los ciudadanos de nuestras provincias y fundamentalmente ayudamos a superar una situación de crisis que hoy nos afecta a todos los argentinos. Por eso, constitucionalmente, legalmente, tributariamente y socialmente creemos que esto es una norma trascendente, importante y una herramienta de gobierno que debemos apoyar indubitadamente. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.